¿Qué es la cosecha de café? Este 20% que falta de cosecha que termina en el 15 de marzo, estemos alcanzando esa producción de quintales de café. El 70% del café que se produce en Puebla se consume de forma local, el resto es exportado, logrando el posicionamiento económico de las tres zonas cafetaleras del estado, donde 78 mil hectáreas son sembradas. Este sector está conformado por 47 mil familias de 64 mil predios donde se trabaja el café. Bueno, normalmente si es afectado por los fríos, baja la producción, pero en este caso, este ciclo, no hemos tenido reporte de esas afectaciones. En un año el costo del café se fue a la alza. En la cosecha del 2012 al 2013, el precio del café cereza era de 6 pesos y el pregamino de 26, mientras que del 2003 al 2014, los precios se elevaron de 9 pesos el de cereza y 40 el pregamino. La productividad del café en el estado se enfrenta a la volatilidad de precios, afectación de plagas y el bajo nivel tecnológico. Para enfrentar estas problemáticas, en este 2014 se han etiquetado 61 millones de pesos. Con imágenes de Luis Antonio Hernández, Carolina Gil, TV3 Noticias.